¿Qué es la Universidad de UNICEF? Soy Fernando Sigman, soy especialista en salud de UNICEF Argentina. Les cuento que UNICEF, en su periodo de cooperación 2015-2020 con el Estado Nacional, ha definido como prioritario el trabajo sobre, con y para adolescentes. Esto implica que las diferentes áreas de UNICEF, salud, educación, protección, monitoreo e inclusión social, comunicación, tienen un gran foco en el desarrollo del trabajo específico para la población adolescente. En el área de salud, nos importa que los chicos y las chicas puedan acceder a servicios adecuados de salud, que el Estado Nacional pueda abordar las cuestiones que hacen al embarazo no planificado, a las alarmantes tasas de suicidio que vienen en aumento para esta población. En definitiva, un ejercicio adecuado de derechos a la salud para la población adolescente. Este curso, que habla de sujetos de derechos y políticas públicas, específicamente referido a adolescentes, lo que quiere es brindar herramientas a nivel subnacional para generar políticas públicas adecuadas para este grupo etario que está en una etapa tan particular de desarrollo. Los invitamos a recorrer estos contenidos, pero sobre todo a tomarlos, a incorporarlos y transformarlos en hechos concretos en sus prácticas cotidianas.